Un incendio, mi cabeza, con certeza sobreviviré Explanadas, congeladas, sudestadas, sobreviviré Tu renuncia en la mesa, tu promesa, sobreviviré Carreteras, avenidas, homicidas, sobreviviré Terremoto, se abre el piso, indeciso, sobreviviré El trabajo ya no existe, pienso triste, sobreviviré En la fila de parados, juego dados, sobreviviré Pierdo todo, pierdo estado, desahuciado, sobreviviré En la gloria la derrota, alma rota, sobrevivirás Tierra enferma, lazareto, viejo reto, sobrevivirás Inconsciente, contrahecho, sin provecho, sobrevivirás Imperfecta, tu alma canta, se quebranta, sobrevivirás Imperfecta, tu alma canta, se quebranta Sobrevivirás, sobrevivirás, sobrevivirás